Respecto a la reposición de trabajadores que inicia su proceso judicial, el no contencioso administrativo, que mayormente está ventilado en el segundo juzgado laboral de Cajamarca, nosotros somos respetuosos de la norma, nosotros reponemos de acuerdo a cómo nos llegan las medidas cautelares. Este cabe mencionar que es un proceso principal y paralelo a una medida cautelar, donde nos llega a nosotros y tenemos tres días para dar la reposición del trabajador. Entonces, una vez que nos llega, tenemos tres días posteriores luego de la notificación, y nosotros estrictamente como Dirección Regional de Educación y Asería Jurídica está dando cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial. A ver, estamos reponiendo donde ordena el Poder Judicial, muchas veces dice asistente, otras veces dice asistente de boletas, asistente de tal, secretario, estamos reponiendo lo que el Poder Judicial nos ordena. También tenemos que entender que tenemos que ubicarlas en las necesidades, donde pueden desempeñarse los trabajadores, porque hay muchas necesidades en distintas áreas que hay necesidad y tenemos que ubicarlos de acuerdo a la necesidad de la entidad. Que cada trabajador que fue despedido y va al Poder Judicial, llevan su proceso y conforme emite el Poder Judicial. Eso no depende de nosotros, eso depende estrictamente del Poder Judicial. Puede ser que uno presentó su expediente hace un mes y ya lo otorgan a la medida cautelar, uno lo presentó hace un mes y medio y recién todavía no lo otorgan, pero eso ya no depende de nosotros. Eso depende del Poder Judicial, de acuerdo a cómo emita la resolución, otorgándole la medida cautelar de reposición a su centro de trabajo. Gracias.